¿Qué tal, Loli? Muy buen día. Estamos justo en este punto, a la altura de la desincorporación hacia la zona conocida como Palmas. Y es que hay rastros, precisamente, de escombro que fue dejado, aparentemente habría caído de algún tipo de vehículo, lo que está representando un riesgo para los conductores, ya que por momentos se ven en la necesidad de virar de manera abrupta. Te comento que se encuentra en el carril central, una cuestión que también es preocupante. Podría ser parte, precisamente, de Tabla Roca, pero realmente los fragmentos sí son considerables. Estamos esperando también la oportunidad o un buen momento para tratar de retirar, si es que es posible, alguno de estos fragmentos, ya que, como es costumbre, nosotros no solo venimos a reportar o no solo venimos a decir lo que hay. Cuando hay posibilidad de ayudar para evitar alguna situación, pues siempre procuramos hacerlo. Pero el flujo vehicular ya se está incrementando y parece un poco complicado. En breve trataremos de hacerlo, pero importante también mencionar que quien acuda a atenderlo, pues que lo haga también con alguna pala y además con un vehículo que tenga torreta, que pueda señalizar para poderlo retirar de manera segura. Es una parte importante, me refiero a que fue cayendo paulatinamente y si hablamos de un tramo en el que este escombro podría representar un riesgo, estamos cruzándonos, por lo menos para tratar de retirar esta parte que parece ser la más llamativa o más complicada para que algún automovilista en algún momento pudiera caer en la sorpresa y ocurrir algún accidente, el llamado a que se pueda atender lo antes posible. Sí, lo antes posible, así es Héctor, para evitar accidentes y evitar otras sorpresas. Gracias y te vamos siguiendo al próximo punto.